Madrid, España, la famosa serie internacional, que se transmite por streaming, la casa de papel ha tomado mucho revuelo desde que se estrenó en sus primeras temporadas, los fans se quedaron con ganas de que continúe la historia, por Esta razón es que este 19 de julio se lanzara la tercera temporada de Los Atracadores pero no solo eso, sino que este jueves 27 de junio, Netflix ha comunicado que habrá más de esta banda Ya que contaran con una cuarta temporada y ya se encuentran en el rodaje de esta, no obstante, uno de los creadores de la serie, Alex Pina, no ha querido revelar más detalles de esta serie, solo que no pretende que el filme salga de España La serie, la casa de papel inició en el 2017 y se trata de unos atracadores de la fábrica nacional de moneda y timbre, que pretenden dar el mayor golpe de la historia, liderados por el personaje del profesor, ocho personas son las que participan, quien en un principio tienen diferentes profesiones y son inexpertos Conforme va pasando el momento, tienen un entrenamiento previo por la mente maestra de la operación, les enseña bien todo lo que tienen que hacer, cada uno de ellos tiene el nombre de una capital, para no revelar su verdadera identidad Tokio, Moscú, Berlín, Nairobi, Río, Denver, Helsinki, Oslo, son los nombres de los ladrones, quienes serán los más buscados este mes de julio Esta nota incluye información de, hipertextual temas let's blockades Gracias por ver el video